Palo, 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 palo bonito, palo, eh, eh, somos campeones otra vez. Rebel, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo, te alentaremos de corazón. Esta fichada gente quiere ver campeón, no me importa lo que digan, lo que digan los demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. Esta es la banda del gallinero, la que se oje a los boteros. Se mueve para acá, se mueve para allá, esta es la banda más loca que hay. Esta es la banda del gallinero, la que se oje a los boteros. Se mueve para acá, se mueve para allá, esta es la banda más loca que hay. Que alegría, que alegría, ole, 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 la vamos River todavía, que estás para ganar. Que alegría, que alegría, ole, ole, la vamos River todavía, que estás para ganar con esta hinchada loca. Hoy vamos a festejar en toda la Argentina, un campeonato más, porque tenemos aguante, aguante de verdad. Que alegría, bebé, ole, la alegría, que alegría, ole, la vamos River todavía, que alegría. Olé, olé, olá, vamos River todavía, estás para ganar Es la hora, es la hora, es la hora de ganar Ponga huevo, misionario, que queremos festejar Es la hora, es la hora, es la hora de ganar Ponga huevo, misionario, que queremos festejar Y vamos, vamos River Play, River Play, y vamos River Play River Play, vamos, vamos River Play, River Play Che, botero, vigilante, que saluda tu papá Y vamos, vamos River Play, River Play Y vamos River Play, River Play Y vamos, vamos River Play, River Play Che, botero, vigilante, que saluda tu papá Sí, sí, señores, yo soy de River Sí, sí, señores, de corazón Porque este año de acá de Núñez, de acá de Núñez, salió el nuevo campeón Aquí en Núñez, hay una banda, hay una banda descontrolada Que siempre alienta, por todas partes, esta rechada de más aguante Aquí en Núñez, hay una banda, hay una banda descontrolada Que siempre alienta, por todas partes, no como boca que es vigilante Sí, sí, señores, yo soy de River Sí, sí, señores, de corazón Porque este año de acá de Núñez, de acá de Núñez, salió el nuevo campeón River, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo Te alentaremos de corazón Esta rechada gente quiere ver campeón No me importa lo que digan Lo que digan los demás Yo te sigo a todas partes Cada vez te quiero más River, mi buen amigo Esta campaña volveremos a estar contigo Te alentaremos de corazón Te alentaremos de corazón Esta rechada gente quiere ver campeón No me importa lo que digan Lo que digan los demás Yo te sigo a todas partes Cada vez te quiero más ¡Bravo! ¡Dale campeón, dale campeón! ¡Dale campeón, dale campeón! ¡Dale campeón, dale campeón! ¡Dale campeón, dale campeón! Esta es la banda del gallinero, la que se coge a los boteros Se mueve para acá, se mueve para allá, esta es la banda más loca que hay Esta es la banda del gallinero, la que se coge a los boteros Se mueve para acá, se mueve para allá, esta es la banda más loca que hay Y vamos los millos, y vamos los millos, vamos a dar la vuelta, otra vuelta más. Y vamos los millos, y vamos los millos, vamos a dar la vuelta, otra vuelta más. Yo te quiero River Plate, yo a vos te sigo, vos sos mi vida Siempre te voy a alentar, sos lo más grande de la Argentina Vayas a donde vayas, está tu hinchada la que te alienta Vamos campeón, vamos a ganar, que la banda está de fiesta Vamos campeón, hacelo por tu hinchada, la que te sigue en las buenas y en las malas Vamos campeón, no falles a tu gente, no seas amargo como es independiente Yo soy así, a River yo lo quiero, vamos a cargar a todos los borqueros En cualquier cancha que juegue, al mí yo lo voy a alentar River vos sos una droga, que no se puede dejar Vamos a salir campeones, otra vuelta vamos a dar Se lo dedicamos a la 12 y a la federal En cualquier cancha que juegue, al mí yo lo voy a alentar River vos sos una droga, que no se puede dejar Vamos a salir campeones, otra vuelta vamos a dar Se lo dedicamos a la 12 y a la federal Desde chiquito yo te vengo a ver Y me persigue la policía No se hasta cuando me van a correr No se da cuenta que vos sos mi vida Vámonos millos, hay que ponerme a huevo Porque esta hinchada quiere salir primero Vámonos millos, hay que ponerme a huevo Porque esta hinchada quiere salir, salir primero Siga al baile, siga al baile Al compás del tamborín Que esta tarde nos buscamos a los trolos del portín Fámonos millos, palo, 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 bonito, palo, eh Somos campeones otra vez Palo, 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 palo bonito, palo es Somos campeones otra vez